A principios de octubre del 2019, en el Estado de México se declaró la segunda alerta por violencia de género. Esta se dio por la desaparición de 5.108 mujeres y niñas entre 2012 y agosto de 2018. Sin embargo, esta también muestra la falta de medidas que no se cumplieron desde que se emitió la primera alerta. Cada vez la violencia es más grave y que ni con la alerta la estamos podiendo contener porque también se ha quedado corto en cuanto a las medidas y eso sigue. Estamos nosotras en disposición de que se revise qué están haciendo los grupos de trabajo, cómo se componen, porque no es lo mismo ser una experta en perspectiva de género, derechos humanos, a estar en terreno, a saber revisar un expediente. Con la alerta pasada se creó el protocolo ALBA, que me atrevo a decir es el más actualizado, junto con Jalisco también en el marco de la alerta, en el tema desaparición, porque el protocolo que vienen usando todas las entidades federativas es el protocolo de Juárez. La mayoría del protocolo se concentra en la búsqueda administrativa, que es mandar sus oficios a todo mundo, que eso en realidad no es una búsqueda real, lo sabemos, y que justamente esas deficiencias que tenía ese protocolo se actualizaron en el Estado de México. También en esta entidad se generaron las células de búsqueda inmediata, en donde se destinó a personal capacitado para conformar a estos grupos. Me parece que ese ejercicio en sí mismo es positivo. Ahora habría que evaluar si evidentemente tienen los recursos, o si siguen las personas capacitadas, o si las rotaron. Hay una serie de cosas que se tendrían que estar evaluando para decir si sirve o no sirve la medida. Para esta segunda, la alerta fue declarada solo en los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuotitlán Ixcali, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. La Asociación Civil Ideas Litigio Estratégico participó en la investigación para solicitar el decreto, en la cual expusieron que del número total de las desapariciones hubo 3.073 mujeres localizadas. No obstante, las investigaciones quedaron incompletas. Creo que lo que arrastra la segunda alerta en el Estado de México es esa falta de evaluación del primer mecanismo, donde a pesar de no estar concentrada en el tema de desaparición, lo que sí hace en la primera declaratoria es tomar algunas medidas muy relevantes, me parece, y que son medidas que sí se implementaron, que no se han evaluado. La Asociación Civil Ideas La Asociación Civil Ideas